Muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida de El real AD Carry con la señorita Gemma, el support de mierda, supportándome Y bueno, vamos a stoppear esta vez la botlane La última vez tuvimos algunas complicaciones al principio, pero esta vez Al nivel 2 vamos a matar 100% Vamos contra Victory Queen Así que se stoppea Tengo la skill de Real Pulse Fighter Así que esto es GG Mirad, mi support aún no ha comprado, mi support aún no se ha movido, tío Así es que así no se puede Así no se puede Mira dónde estoy yo y mira dónde está mi support Bueno, me voy para la midlane, ¿vale? Adiós Ay, mierda Mira, mira, mira ¿Lo estáis viendo? Si es que, si es que Si es que no vas a acatar ni una muerte La R me la quito de Smartcast Oh, ostias El de si le ha pegado una cubizca, pero es que yo le he pegado aún más vista Qué gran miedo Vamos a hacer esto Nos encargamos primero al pequeño Ah, no, siempre igual Sí, y tendrías que empezar con tres pociones de vida Que yo Que yo Pero que no ves que tienes que gastar ya aquí una poción de vida Y siempre tendrás una poción en la vida Es que sabes qué pasa Yo nunca empiezo por esto, ningo Pero hay que hacerlo Todas las boardlings lo hacen Yo no soy de boardlings, ¿sabes? No, ya tendrías que saberlo Si siempre quejamos Ah, bla, bla, bla Es que menudo super Bueno, ya empezamos Mira, Víctor, media al final Todas las tanquetas me las voy a quedar yo Es, es ya su o su por Vale, vale Vale, vale Vamos a ponerle, vamos a ponerle Tendría que haber cogido Yana, tío Contra ella Ah, no Métete aquí dentro, métete aquí dentro Pégate, pégate Vale, lo hacemos, lo hacemos El que tiene primero Atrás, atrás No te da que esto de lo que Así, quita un poquito Ahora ataca ¿Tú te lo haces un tutorial de cómo hacer esto? Sí, sí, lo necesitas Vale, vete para aquí dentro de aquí Vete fuera, vete fuera Y ganas de experiencia, ganas de experiencia Ahora vuelve Gana y la experiencia Ahí, ahí Tiene que tener una poción Porque estás jodido Eh, ya lo sé Vale, perfecto, perfecto No hemos perdido Tío, 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 mucho Está de puta madre Ataca este, ataca este Dale, rebe en vez Te los ataco Te los dejo en más mejas Es que no lo sabes Vale, dale, estoy de mierda Venga, va, ataca Que tenemos nivel 2 Deja llorar Vale, feliz Aquí, zonales, zonales Vamos a hacer bien Que no ganes ni experiencia Esa, esa es Revegio Tío, estoy fallando muchos last hits Te me pones nervioso Joder ¿Qué pasa? Que si eres ma... Mira, a ver, no te cuantas excusas Ataca Que te caes Míralo, míralo, míralo Míralo, es que... A ver, a ver A mí no me hagáis ir más support De un tío Que no sabe jugar Tío, Dios No puedo con este support No puedo dar los last hits Vale, es que yo la de C, ¿sabes? Aquí Mira, es que no tiene ni una Q Tampoco Tú, tío Que si me flaméas Yo no me concentro, eh No me jodan Joder, tío Esto es más difícil que supportear a un bronce Ataca y calla Tienes su junta Que nos puede venir Ya, ya Porque mis magic support no guardeas, ¿sabes? No, magic support solo tiene un guard en nivel 1 Y ya lo he puesto No guarda una mierda Bueno Morena mía La de la partida, gente, miremos el daño, ¿vale? Mira, otro piñón que pierdo Tío Y te juro Estoy las quitando y no me da lodo Solo las quito y no me da lodo Sí Mira, mira, mira Este Este sí Olé Olé, mi niño Olé Olé, mi niña No Por tu culpa, tío Mátalo Mátalo Uy Es que, tío Me tengo que poner yo en la front line, ¿sabes? Para atacar Porque no haces nada Claro, claro, claro Tengo que darle una Q, ¿sabes? ¡Has dado una Q, gente! Y se tiene que casi suicidar, tío Tira la huevole, hombre No te manda Me da lodo No No me da lodo Mña ahí estamos bueno, la nex ha hostiado algo ay madre oh mamma mia a ver quiero pushear e ir más me voy a comprar la lágrima y ya empiezo a spamearla si uy ya es dado amor a ver si no me pones presión yo no fallo vamos que viene la tanqueta gente vamos que viene la tanqueta nooo saque el otro vamos esto ya la pinta bien oh chica puri que te queda para el flash 123 segundos cuidao cuidao es que quiero la lágrima ya tío a la que tenga nivel 6 voy a pushear a la linea me voy a comprar la lágrima y ya que vamos a golpear a la linea quédate un momento que voy a escribir el tiempo bueno da igual 13 dragón acuérdate 13 20 dragón me des cara de informático no pero lastima no a mi no me matan soy magiczona REVENGIO no 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 bueno ando como easy y esto tampoco pero que pasa con los misciles ya está la queen no la tira al curar si me llegan a tirar al curar estábamos más jodidos Vamos, vamos Vale, yo al Yasuo le voy a quitar Todo el rato la pasiva con mi W, ¿vale? Y después hay que pokearle a él a Sago Que no tiene ni una sola poción A ver, 9-0 no Exacto, se vea el historial, ¿sabes? Venga, va, te mire de la 30 Ah, que tiene ulti Vale Que asco me ha de fe de mierda, ¿no? Eh, pero te has podido tirar O sea, la Queen te ha hecho algo Que te ha podido tirar la R el Yasuo entonces Ya, 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 ya No me esperaba No me esperaba Eh, ¿puedo ir a P? No Hazte... Hazte cosas útiles Joder, el licho es súper útil, tío Bueno, ya vengo ese Ya tengo ulti Vengo con ulti, ¿eh? ¿Te has fijado si te ha levantado ahora, Queen? Yo diría que sí, ¿eh? Quizá el Yasuo puede tirar la R el Raso Y no sé Me han tocado la polla con lo que me he hecho Es que ahora no, es que... Buah, vale, sufre Ya estoy, ya estoy aquí Ya está, aquí me pongo... ¿Puedes guardar ahí? Sí Mierda ¿Qué? ¿Qué me has hecho perder un bicho? ¿Yo? Voy a los dos, vamos ¿Has visto? Ya no tiene el pasivo Si le pegas la R, le mataré Vale Pues puedo pegársela Me espero aquí Tranquila Eh Qué malo eres Me ha parado, tío El capítulo Qué malo eres, tío ¡Ah! ¡Vamos, Magixona! Pues no me dejas de un kill, tío Pero no es un por de mierda Pero si no te los mereces, tío No es un por de mierda Vale, deja la nota que se hace, tío Que mueran todos los bichos Vale, ya está, ya has topeado Ya le saco 20 CS Se te lleva tu taskilla Porque te has llevado los dos kills Pero me los he llevado Porque tú no te los podías llevar A ver, no pierdes Te los has llevado Porque me los has robado Gente del stream Si lo habéis visto Opinar No hay que opinar, tío Nadie tiene que opinar Opinar Eso es entre tú y yo, ¿sabes? Lo único que me los ha robado ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Venga, venga, venga Venga, venga Quien le jodan, tío Eso sí es Magixona Para, para, para Magixona Mira, Magixona Venga, y venga Y venga, y venga Y venga, y venga Y venga, y venga Magixona 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 Lo siento Pero voy a hacerme el liche A ver, tengo que carrilear ¿Sabes? Un liche y luego ya Cosas difíciles, ¿vale? ¿Vale, amor? Que te den No te... Ya lo gente que frea es indigna Porque una sonada a Instagram Le hace A ver, lo único que hace Es darle kills A la kill Mientras tienes que los kills Sí, sí Sí Menudo super Menudo super Es que aparte Bueno, ya que tenemos a su Juan No Joder No, no, se Juan Esperad a que yo esté cerca Venga, va, por ellos Tengo que te metes echarla, ¿sabes? ¡No! ¡Que te jodan, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, otra, otra, otra! ¡Vamos, otra, otra! ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¡Guau! Tu, tu, al final voy mañana a tu casa Que te den, tío ¡Vamos! 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 Diveale, diveale Rica, rica, rica Oye, es guapo Ataca Yasuo Eh, te van a hacer el combo, te van a hacer el combo Va a venir la queen follada y van a ir a por ti ¿Follada? ¿Rebel? Pero no ves que me la hubiera podido cargar otra vez Es que Que se acerque, que se acerque Quítate los bichos Encima Ahora les digo que se vayan, ¿vale? Vale Y los minions Dejad a la zona KS ahí, tranquila Ven, ven aquí, queen, ven aquí ¿Sabes donde estoy aquí? Eh, el de cine, el de cine, eh No No, tío No, no No, no No, no No, no No, no Un brillo por aquí Unas gotitas por allá No 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 Ataca, entiendo a tu ultimate Yo tengo pasiva, no voy a atacar a un minion A un minion no, digo a ellos Ay Dios, ya la voy Si te das la R lo one shoteamos Pero tengo que romper esta escuda de aquí Ay 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 Pero es para que, ya no tenia escuda abajo ¿Que tengo pasiva otra vez, eh? Are you ready? Tío que te den por culo ¿Que me den por culo tío? Déjame los kills Pero si me los estoy curando yo todo sola ¿Cómo de todo sola? Reven, tío Es que los he estrenado los dos y... Me da igual, quiero los kills Ah, te mate Es que voy con seis putas asistencias, ¿sabes? Qué pena me das, tío Voy a dormir en el suelo, tío A que no te abro la puerta de casa ¿A que no voy? Pues no vengas tú mismo, me voy de fiesta a la polo Ataca, ataca Es que por favor, por favor Anda, ahí te quedas Eh, defiendeme, defiendeme, ponte tú delante Ponte tú delante, que te va a quedar No lo supo de miedo Matadla, matadla, matadla Pero el Lissing, ¿cómo farías eso? Eso es cintura, eh Pero el Lissing es bizco Qué movimiento de cintura Paso, tío Paso, tío Paso, tío A ver, me voy a hacer ahora Vale, esto, voy a ir a por acá ¿Me puedo llevar un...? Nooo, nooo Ya subo, si te llegas a escapar para allá El kill era mío, tío Bueno, ¿puedo tirarle la herra? No sé, intentaré matar a alguien tirando la herra fuera de línea, ¿no? Que conviene Déjame uno contra él, tío Así me llevaré los kills Sí, vale, como quieras Adiós Quiero llevar mi kill Ahora conseguiré Pues voy a robar los del medio ¿Ves? Robar, robar Ahora sí No, no, no Antes también No, antes no Y lo sabes Y eso te corroe por dentro No, voy a ir abajo Que es más divertido Vale ¿Quieres seguir mis órdenes? No esperas A ver, ¿quién es la madura aquí? Yo Mira cómo te ha dejado Mira cómo te ha dejado Si es que me necesitas Mira, 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 mira Vamos, Saúl, qué buena zona Buenísima Es que si no os voy a robar No os he llevado una No Eso me pasa por fallarme a un piquito Esto, si Magic Sema no lo hubiera fallado No hubiera pasado Pero si la he fallado Es porque también me dabas un poco de pena Tío Ahí, vamos Magic Sema vuelve Tío, es que Es que es aburrido jugar Llamando más Quiero kills Ay, ay, ay Qué mal Bueno, ya tengo un lich, eh Qué bien, ¿no? Qué interesante, ¿no? Es que voy negativo Me voy a dar un poco Quiero esto Me apetece un rojo Te lo digo muy en serio O sea Te lo digo muy en serio Que me voy a enfadar De verdad O sea Estoy rozando el nivel De man que es alto Te lo tenía que devolver Por ese Magic Blast Tranquilo, sabes No, no me deis fuerte Es alto real Nooo No, tío Vamos, vamos Pero Que se moría ya Lo mataba, tío Que os jodan a todos, tío Me voy a farmear Y que os den por culo Que te den Vete No te quiero hacer Y tengo que ir con Misu ¿Por qué no? ¿Qué sí? Guad, tío Vas a comer verdura El resto de la semana Tú también Es que no puedo concentrarme, tío O sea Pues creo que te ha sobrado la piedra, eh Guad Que es la que tengo que contar Yo Atacamos Eso Me he detenido el veneno Es que eres tonto Tío, ahora se vive con menos Oh my gosh Se me ha parado la pantalla Se me ha minimizado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Tío, Misuco me ven de pie Flipas No he visto dónde estaba, tío Y aparte He tirado una E Y la Queen me ha perseguido Durante el desastre Se me ha minimizado la pantalla Tío Ay, Dios mío Me ha salido un puro virus Que pone tu ordenador Ejecuta lento Para soporte telefónico Y llamadora gratis Disponible 24 horas al día Eso es porque entras en páginas raras Barría No, tío La porno siempre entra en la misma Y no tiene virus Además ¿Sabes que me toco con los videos Que me envías, tío? Tío, qué putada No, no he visto nada Les ha tirado un parado Qué pasa, tío Voy 1-3, tío A ver A mí sin este no mato ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Vamos ¿Qué haces tú? Un kill No, por favor ¡Vamos! Tengo que llevar los kills por mí mismo Porque si no Como yo he hecho hasta ahora Por mí misma Deja tus pelotas Deja tus pelotas Tranquila Ostias La gente quiere luchar, eh Tú vete a esta línea Sí, voy Voy para allá La que se pide a esa La mata No me caso Ya lo sé Revengio Vámonos Pal medio Mira, mira Mira, mira Qué sitio poderoso Les van a hacer un buca Aquí abajo, eh Creo yo Mira, mira Ven, ven, ven ¿Has visto, no? ¡Noooo! Que no se las cae ese, tío Mira, si ves a un... La madre No era necesaria Nooo Quería hacerle un... ¿Pero what? Menos mal, menos mal Menos mal, menos mal Menos mal Mira, y te culo y todo Es que yo... Sí, totalmente necesaria ¿Sabes? La cura Yo flipo, tío Madre mía ¿Habéis visto que viene a apretar la W a esta mujer? Mira, otra vez, tío Qué buena, tío Qué actividad de dedos, eh No como tú Es broma No, no, no ¿Por qué no estás defendiendo top, tío? Te lo he dicho Tien se disipa cada uno, tío No, no, no... Ya he tenido suficiente, tío Pero podemos matar al limite hasta aquí O sea, llego para una malatucha VAMOS Rabadón incoming No te vayas Buah, la de este asunto no quiero. No, esto no. Está el vecino ahí esperando para matar. Y la casiopea también. No, no, no. ¡Mamá, multibón! Venga, róbame esos. ¿Cómo que te robé esos, payaso? Me voy a hacer el rojo. No, 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 no. Vale, ya voy por fuerte. Esto y esto. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Acepto el cais a la pobre. ¿Qué haces? ¿Me quiere matar? Vale. 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 El super no guardea No tengo ulti Desculpa el super que no guardea Yo paso Yo paso Déjame a uno a poca vida y lo lajito con la de debajo VAMO VAMO Venga va déjame a uno a poca vida Va 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 Ataca, ataca este Pécate un acro, va Ataca este Y cuando se ven se ha vuelto a tomar Venga ataca Venga ataca 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 Oh magic zona Magic zona Magic zona hay una Split Magic zona esta mal Magic zona esta mal Pero por que? No puedo pasar por ahí Soy malísimo, soy malísimo No soy bueno de ADK O sea, aquí Un ADK y bueno se hacía la penta, tío Y yo soy malísimo, tío Y mi support se muere ahí sin hacer nada Pues claro La Jigsona ya no habla, está mal La Jigsona está triste, ¿eh? Ahora sí que tiene que ir así Sin un rojo y sin un puto niño A ver A ver, no está muy mal, ¿no? Ah, no mal no, si voy 8-5-3 años Pero... Tío, no me lleva ni un puto bichito No, Gemma Gemma Espera, ¿que cargo la pasiva? Gemma, Gemma Tú, Gemma, en serio No, o sea, con el rojo no se juega a ti Mierda, me gastan No te jodan, es mío Voy a perder ni la pasiva Easy Easy Grimdar's future, ¿eh? Too easy Ya, se te va Vamos, vamos, aprende, aprende, es que ahora pego muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡No! ¡No! ¡Purarme! ¡Esa R! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! ¿Dónde está mi support, tío? Yo no sé de tu vault-in Tío, porque me pones mal, no me concentro, tío Joder, tío He tirado la ley para adelante como un retrasado porque me pone mal, tío Y entonces me desconcenro Joder, tío Me voy a comprar el sábado, aunque ya lo tengo Voy a perder el tren, tío Si no ganamos rápido, no me da tiempo Venga, vamos, gracias Llego, 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 llego No tengo ulti Lo tiene metido, ¿no? Vamos Sí, vamos Sí, vamos Más chodo, más chodo Más chodo Es que ni se venga por mí Más chodo Más chodo Más chodo Más chodo Más chodo Más chodo Amor Amor precisamente es ahora lo que ha... Amor qué? Pre-pre-precisa... Amor es precisamente lo que ahora sentimos el uno por el otro Claramente Yo sé, ¿sabes? Yo te quiero igual Yo también Me das esta penita Este es el Nashor, el balazo con un tío 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 Te parece poco, me duele la espalda ya Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ah, Nashor, Nashor Go Nashor Venga, Magixona, salgo útil Ay, qué pesado, cambia de repertorio ya, tío Venga, Magixona, no fides Es que lo necesitas para hacer algo, tío A mí no me hace falta Gracias por el rojo Es que ojalá te verás ahora, tío No, si tú me has quitado el azul, ¿qué me estás contando? ¿Cómo he quitado el azul? Sí ¿Qué me estás contando? Buena, Magixona, bien jugado Mira, porque te estaba mirando a ti, capullo Bien jugado, bien jugado, Magixona Gran jugador ahora del videojuego y con flex ¿Habéis visto cómo se pone Magix al tele? ¿Habéis visto cómo se pone Magix al tele? No necesitas mirar porque está mal ¿No te gusta que es flex? No, no, no te digo Morrí, he hecho lo que tenía que hacer en esta partida ¡Venga! ¡Gigi! 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 Te lo dicen para rabiar mami La gente sabe, tío Pero bueno, lo dicho, que muchas gracias por verme, gente Recordad que todas estas partidas las resubo al canal de YouTube Así que pasaos por el canal Y también os digo que me sigáis en Twitter y en Facebook Para que os enteréis de cuando vuelva a estar online Tenéis todos los links en el chat de Twitch Y para la gente de YouTube, pues recordad que si os ha gustado Pues un like y hacerme saber si Gemma es mala o no, tío Dejadlo bien claro en los comentarios de YouTube Y nada, hasta otra, gente Aún no cerraré esto Vale, vale Vale Eh, ¿se has suscrito a algún? Es... Sí, señor Nogares, acaba de suscribir por cuatro veces en... Seguidas Muchas gracias, señor Nogares, por suscribirte Y lástima que cierre ya el stream No vas a poder jugar a las siguientes, pero... Pues que me tengo que ir ya Ya solo quedan tres normales para poder volver a jugar Ranked Así que venga, poco a poco ya las tenemos Si no hubiésemos perdido estas dos, tío ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! No, bueno Chita Faltaba yo, suena faltaba ahí Sí, sí Y lo sabes Hasta mañana, gente O pasado mañana Sinceramente las telas No, no No, no 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 ¡Gracias!